Con la presencia del Ministro del Interior José Serrano, Gustavo Yal, Presidente de la Judicatura, y Carlos Zambrano, Gobernador de El Oro, se realizó la posesión de Vicente Márquez como Presidente del Consejo de la Judicatura de El Oro. Doctor Vicente Arturo Márquez Matamoros, juro a usted desempeñar sus funciones como Director Provincial del Consejo de la Judicatura en la Provincia de El Oro, en el marco de la Constitución y la ley, con un compromiso ciudadano y siendo un factor decisivo para la transformación definitiva de la justicia en la Provincia de El Oro y en el Ecuador. Si así lo hace, que la patria se lo reconozca. Caso contrario, se lo demane. Queda usted oficial y públicamente posesionado a su cara. Esto y todas las cosas. El funcionario agradeció por la confianza que le brindan al asumir este cargo. Además, reafirmó su compromiso con los ciudadanos de El Oro. Ante todo, quisiera agradecer a los miembros integrantes del Consejo aquí presente el alto honor que me han concedido de dirigir la dirección provincial de la Judicatura de El Oro. Agradezco sinceramente su confianza, lo cual me compromete a poner al servicio de la institución y experiencia mis conocimientos en el ámbito de la función judicial y hacer el máximo esfuerzo para no deprolarlos. La responsabilidad que asumo supone, a mi juicio, un serio compromiso profesional y personal con los ciudadanos y ciudadanas que acuden al servicio de justicia o es compromiso que entiende, se resume, en la tarea de seguir avanzando en el fortalecimiento, consolidación y respeto de nuestra institución. Y asumo también esta responsabilidad en la firme convicción de que juntos podemos hacer las cosas mejor, pues es que me necesito recordar que tanto los jueces, las juezas, los funcionarios judiciales, la Fiscalía, la Defensoría Pública, los usuarios y los abogados y abogadas somos parte de un sistema de justicia que tiene la obligación de garantizar tanto los derechos individuales como los derechos sociales exigidos hora por los ciudadanos, hora por los colectivos. Con este propósito, será una tarea permanente la comunicación con los abogados y abogadas del poro ence así como escuchar a los usuarios y usuarias para día a día proveerles de un mejor servicio de justicia. Finalmente, deseo hacer algunas peticiones concretas. La primera, solicitar a mis colegas jueces y servidores judiciales su ayuda y colaboración en esta tarea y a los compañeros de la dirección del Consejo de Educatura del Oro, aunque creo que esto último es casi necesario, ya que me consta, y así me lo han hecho saber ellos, su generosa disposición a trabajar conjuntamente. Segundo, pedir al apoyo y comprensión a mis colegas y compañeros de esta nueva institución esperando que al cabo de este encargo de esta designación pueda seguir contando con ellos. Muchas gracias.